Digamos que el aparato lo cacharon con mucho volumen. Y la difunta así, toda ensangrentada. Dice que cuando lo fueron a ver, dice que el hacha lo habían dejado a la par de ellos, lo han dejado. Y con hacha, no fue con cuchillo, ¿no? No, fue con la hacha, mamita. Ay, pero imagínese usted, qué corazón Dios guarda de estos momentos tan satánicos, ¿verdad? Ay, Dios mío. Ay, el niño no aguanta. Ay, el niño no aguanta. Cuando lo miramos, nosotros... Se puso a llorar. Nosotros lo miramos así en el teléfono. Ay, Dios. Ay, el niño no aguanta, está diciendo, mamá, qué corazón tienen esa gente que lo hicieron a la pobre. Así me dijo, eso ya no es justo. Me dijo así, no sé, papayito, ahí solo Dios sabe cómo fue que lo hicieron a la pobre. Le dijo, ayer cuando lo enterraron, ay, Dios, cómo hacían las hermanas, cómo gritaban. Y el hombre que está en los estados, pero se miraba también en la teta, va de llorar. Estaba diciendo el pobre marido que a quién voy a mandar piso, que a con quién voy a hablar, con quién me voy a comunicar. Y qué bonita su casa ha hecho, ¿verdad usted? Sí, con quién me voy a comunicar, con quién voy a hablar, decía el hombre en la tele. ¿Y nunca tuvieron hijos? No, bien, bien, si le estoy diciendo, porque la muchacha está allá en Chimaltenango. ¿Y cuántos hijos tuvieron? Parece que solo dos son ellos. No me recuerdo, pues sí, parece que solo dos son. Vaya, y donde la muchacha se vino, ese mismo día, en la noche, se vino la muchacha. Ah. Ay, ese mismo día. Sí, fue porque ella estaba algo cerca. Sí. Vaya, de ese mismo día, se vino la muchacha. Cuando lo vinieron a ver, pero ahí solo Dios sabe. Más de que decimos, dicen la familia, de que por la bulla del equipo que tenían, pues, es donde no se escuchó la bulla. Y ha de ser que sí, no se oyó la bulla. Ha de ser que sí, eso pasa, porque a veces las personas, pues, como uno a la hora, yo digo que cuando ella vio eso, gritó, pues, pero la verdad, como a los ingratos, ay, no tan maleantes esa gente. Sí, solo Dios sabe. Solo Dios, sí. Sí, solo Dios sabe. Más, nosotros al velorio, si no fuimos, porque me cuesta a mí con él, no fuimos nosotros. Sí, es cierto. Ahora al entierro, sí, para qué voy a mentir, si me fui, a él lo dejé allá en San Antonio, lo dejé sentadito, sí, pues, y nos fuimos. Nosotros me puse yo atrás de una doña que es conocida. Sí, yo lo vi, el nene estaba con él. Sí, sí, pues. Yo le iba a pasar diciendo que iba a venir con usted, pero como la señora todavía no me había firmado bien, entonces yo dije, mejor, ¿para qué le voy a decir? Dije, mejor, mejor, porque, pues, él la voy a ilusionar. Sí, porque a veces uno lo recibe. No, yo día de las cinco, de las seis, ya estoy en la casa, ya. A ver, me vengo luego y como la lluvia ahorita me no está dando tiempo. Mira, de una mañana cayó como a las once. Sí, sí, ¿no? Vaya, estaba lloviznando como a las once, estaba lloviznando, le dije yo a él, vamos a ver qué hacemos, le dije yo así. Entonces, como yo me fui con mi mamá a dejarlo arreglado allá donde la afinada, mi abuelita y mi abuelo, y un mi tío y un mi sobrinito. Entonces, me dijo, es que ahorita no hay mucha gente, me dijo así. Ya él mero día, sí, mija, ya no, hay mucha gente, me di, entonces no muy se puede, me dijo así. Entonces, mi cuñado compró los materiales. ¿Qué fueron arreglados? Sí, no, así tierra. Ah, sí, sí, los fueron a adornar. Sí, pues, no, solo los fuimos a dejar arreglados y los fuimos a dejar pintado la cruz. Entonces, ya hacía solo el mero día, dijo mi mamá, de que se le come, para qué le miento, es un mero legítimo católico. Entonces, dijeron que se le va a ir a poner su flor el día martes, miércoles se va a ir a poner su flor y el jueves se va a ir a poner su candela. Sí, pues, para su misa. Sí, pues, así. Le van a pagar. Sí, pues, así. ¿Y qué difuntos tiene usted, su papá, no? Sí, es mi abuelita y mi abuela. Ah, sus papás. ¿Sus papás están vivos? Sí. Ah, gracias a Dios. Sí, mi mamá, sí, mi mamá y mi papá. Ay, qué bendición. Ay, disculpe, yo no le quise. Sí, sí, mi mamá. No, que se malinterprete. No, no, mi papá y mi mamá, mi mero papá. Mi mero papá, sí, ya murió. Ahora, en donde yo crecí, es mi padrastro, pero yo lo he respetado al don. Sí, yo lo he respetado. El cariño es lo que va a hacer. Sí, es como me ha dicho mi mamá, me mal vale, mija, tener el respeto y no mal respeto. Me ha dicho a mí, ah, está bueno, le digo yo. ¿Entiendes, Fili? Entonces, no, él hacía así. El sueño tiene él. ¿Tiene sueño? ¿Qué sueño tiene él? Tiene sueño. Levante su cara, papá, porque lo están mirando. No tenga pena, papi. No tenga pena. Ellos ya saben que él no está tan dispuesto. Sí, es cierto. Sí, pues viera que mi motivo mío es de venirle a dar una ayuda. Ah, bueno. Que le mandaron una ayuda desde California. Ah, bueno, gracias. Pero es una gran bendición, ¿verdad? Sí, yo le bendiga, señor. Yo le bendiga. Y viera que la muchacha no quiso dar su nombre, pero bendito Dios, ella es muy linda. Sí, sí. Ya ha apoyado en otros casos. Ay, no, Dios le bendiga, señor. Mire, ella es una gran, una gran mujer, un gran angelito, les digo yo. Sí, Dios le bendiga, señor. Porque imagínese usted que ellos, pues sí, se toman ese atrevimiento de prestar atención a los casos. Solo que hoy lo traigo. No tenga pena, yo se lo tengo que decir. Es por el nailo porque me iba a llover, dije yo. Es que todo el día estuvo nublado. Sí, estuvo nublado. Todo el día estuvo nublado. Sí, es cierto. Y la señora mandó que dice de por favor que usted compre su medicina. Ah, bueno. Porque ella le da pena, ¿verdad? Que esté cuidando al abuelo. Sí, es cierto. Y pase, o sea, sí, ¿verdad? Que usted le da ataque. Sí. Entonces ella pide de favor de que sí, usted compre su medicina. Ah, bueno. Y que se compre la caja porque ella mandó para la caja. Está bien, mamita. Y entonces, bueno, en caso que le sobre, ¿verdad? Usted ya utilícele para sus cositas, ahí debe comer al abuelito. Porque también se enamoraron de la abuelita. Sí, se enamoraron de la abuelita. Sí, es que a mí me da lástima. Y yo siempre, cállense. Sí, un día decía yo, algún día voy a llegar a donde ellos, algún día. Y nunca imaginé. Sí. Ayer justo ocho días, señor, que me desmayé, me caí ahí en mi lugarcito. ¿En serio? Si lo creo, no sé, no. Es su hijo, mamita. Está diciendo que mejor si un carro me hubiera pasado, que mejor si me hubieran matado, dice. Así está diciendo. Ay, que Dios me perdone. Sí, mamita, sí. Pero ¿por qué él no se toma el atreviniento de venir a cuidar a su papá? Ese es lo que dicen todos. Así es. Y si él deseando la muerte a personas que están cuidando a su papá, ¿por qué él no viene y se queda un día con él? Es cierto. ¿O lo lleve un día allá? Pero eso no, mamita. Ajá. Solo yo soy la que lucho con él. Miren el río. Tres veces me ha revolcado el río. Este patojito todavía estaba chiquitito. Por lo mismo del ataque. Por lo mismo del ataque. Sí, por lo mismo del ataque. Ay, mi vida. Y ahorita es lo que estamos con este, ¿ves? Que me está diciendo, mamita, me dijo, ¿qué es lo que puedo tomarme? Como le explico, pues, que él ya está trabajando en la pollería. Pero lo que él tiene, dice, que cuando él termine de acarrear las cajillas y repartir el pollo, dice, aquí, ¿ves? ¿Le duele? Sí, dice, le duele mucho, dice. O sea, sí, me duele mucho, mamita. Pero él no tiene seguro, mamita. ¿Seguro escolar? Debería llamarlo. ¿No está estudiando él? Mamayita dejó de estudiar. Por el trabajo dejó de estudiar. Pero, ¿hace cuándo dejó de estudiar? Tiene ahorita como unos dos meses. Ah, puede. Él tiene derecho todavía hasta en enero. A diciembre vence el... Llame, llame al seguro y pregúnte al doctor qué puede. Fíjense que eso es lo que me dieron la otra vez una receta aquí. O sea, que todos los que estudian en la escuela pública tienen derecho al doctor y tienen derecho a esa llamada. Usted llame y pregunte qué es bueno. Diga la edad, qué es lo que él tiene. A veces hasta le dan asistencia médica. ¿Entonces le voy a explicar yo al profesor? No, vaya, porque él tiene derecho todavía a sus víveres y derecho a este del seguro escolar. Sí, vaya, no la pierde, mamita. Ah, está bien. Úselo, porque si no, si usted no lo usa, el gobierno rica... ¿Qué más? Entonces no uso y la molesto. Sí, dijo. A mí como no puedo caminar, me interesa mi silla y mi vida. Sí, mi vida sucia es la que usted también no le puede. Enseñó ese día a su tío, ¿verdad? Sí, mire cómo está ahí, ahí está ahí. Sí, papito, esperemos personas de buen corazón. La gente siempre juzga, ¿verdad? Él se pone a llorar. Él se pone a llorar. Las personas siempre no quieren nada a usted. Que si usted hace el bien, lo tachan que es mal. Que si usted es mala, lo premian, creo yo. Ciertamente. ¿En serio? Es cierto, mamita. Fíjese que a mí me pasa eso. Salgo un ratito. Ay, que seguro que saber con quién se fue. Así me hacen a mí, mamita. Y yo me quedo, ay, Dios mío, yo digo, llevar la cruz de Cristo. Yo a veces me pongo a llorar. Mira, desde hoy estoy llorando allá en el pueblo. Porque, ¿qué dijo? El viernes no pasó. Sí, dijo. Como ya está jateado, ya está llena la caja. Tirando a hablar hasta. En vez de que él dé una ayuda para...